Vamos a tener también la opinión de José Basualdo, de Pepe Basualdo, mundialista en Italia 90, mundialista en Estados Unidos 94. Lo tenemos enganchado, lo podés saludar, Fabi. Hola, Pepe querido, Fabián Godoy te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, ¿cómo están? Felices Pascos. Bueno, felices Pascos para vos también, Pepe, para vos, tu familia. Contame un poquito, contanos un poquito en este tiempo extra aquí en el club, cómo la estás llevando. Primero hablemos de esto, que me parece lo más importante, ya vamos a tener espacio en esta entrevista para hablar de fútbol, pero ¿cómo estás viviendo esta pandemia, esta situación a nivel mundial? Creo que como todos, ¿no? Desorientado, pero también con mucha responsabilidad, quedándola en mi casa, tratando de tomar los recaudos necesarios y nada, obviamente iniciándome como nunca, lo uno lo hizo, pero bueno, hay que, todo cambia en esta vida, resignar dos o tres meses, en un sentido de la palabra, para después tener una vida tranquila, creo que no mata a nadie, así que sabemos de la desesperación, sabemos cómo somos nosotros de ser hombres o mujeres y todos, de estar afuera, de la amistad y de todo eso, pero bueno, lamentablemente hay que acomodarse a los nuevos tiempos y pasarla lo mejor posible, otra no queda. Pepe, ¿cómo te toma vos a nivel familiar? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Hasta donde quieras contarnos un poquito cómo es tu día a día en este confinamiento? No, 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 tranquilo, solo, solo porque yo me separé hace seis años y que mis hijos por suerte están bien, están en la casa cuidándose, están todos con mi ex, y yo desde acá, obviamente, con esto de la tecnología, uno ahora tuvo que aprender sí o sí, y bueno, a veces llamadas, videoconferencias y un poco nos tenemos en contacto, pero siempre tratando de que estén todos bien. ¿Y mirás fútbol? ¿Cómo te entretenés? ¿Leés, mirás fútbol? Sí, 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 miro mucho fútbol, es más, miré el 90 que nunca había visto los partidos enteros, ahora tengo la posibilidad de verlos enteros y uno, bueno, reírse, recordar y, bueno, ni verse jugar de hace mucho que no veía, y después sí, un poco de todo, ¿no? A full, bueno, es un poco como estar concentrado sin salir a entrenar. Claro, digamos, no es lo mismo, salvamos mucho la distancia, pero en todo caso, te has pasado gran parte de tu vida, al menos dos días encerrado por 20, 30 años, no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí, no, y después, bueno, el Mundial estuvimos un mes y, bueno, pasó, 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 pero obviamente tenía otros condimentos y era un poco más, se soportaba un poquito más, ¿no? Porque era así un objetivo, pero bueno, ahora también es un objetivo mucho más grande porque estamos hablando de la vida, pero bueno, ahí acomodándonos. Pepe, ¿sabés qué? Justamente te iba a preguntar sobre lo que vos acababas de tocar, porque en esta pandemia donde todo está en pausa y obviamente también lo está el fútbol, nos estamos entreteniendo viendo partidos viejos, estamos repasando los Mundiales y justamente una de las tantas cosas que quería preguntarte era si habías visto los partidos de Italia 90, vos jugaste todos los partidos, fuiste un gran protagonista de la Copa del Mundo, un jugador prácticamente imprescindible en los equipos titulares de aquel Mundial y me llama la atención esto que me decís, ¿no? Que nunca más los habías visto o al menos no con tanto tiempo. No, eran todo lo que pasaban, ¿viste? Son todos los resúmenes y más así muy cortados los partidos o directamente no íbamos a los penales. Bueno, era todo como si fuera un documental, pero nunca así desde el minuto cero hasta donde sea o llegar hasta los penales obviamente como fueron algunos. No lo había visto nunca. ¿Y cuál fue el mejor partido tuyo, digamos, ahora que lo viste con tranquilidad? No sé, no, yo creo que no hubo partidos buenos. Hubo un partido en el cual uno rindió de la manera que le pidieron y hacía todo lo mejor posible, ¿no? Yo a todos les digo que yo en los siete partidos que me hizo jugar Carlos Bilardo jugué los siete puestos distintos y acuerdo a quién estaba enfrente él me acomodaba, entonces o quién quería que yo marque o cuide entonces fue una excelente experiencia para mí y nada, aproveché todo lo que se me dio y bueno, fue la verdad raro, raro, la verdad muy raro pero bueno, es un mundial que todos miran y bueno, tengo la oportunidad de jugar los siete partidos y que ahí voy a estar. Sabés, Pepe, que es un mundial donde Argentina sufrió mucho más para conseguir una alegría es decir, el partido contra Brasil, bueno, es un ícono de sufrimiento los penales contra Italia, otro la misma final también lo fue digamos, no sé cuánto margen hubo a la distancia ahora que lo mirás en perspectiva para disfrutar lo que estabas pasando estabas jugando un mundial, digamos no se hace, hay pocos jugadores son poquitos los jugadores que juegan un mundial, ¿no? Sí, pero aparte no solo mirás, sino te vuelve todo te vuelve la estadía, te vuelve Trigoria te vuelve el hotel de Nápoles te vuelve el entrenamiento como se planificaban los partidos antes de empezar ahí, obviamente más que reportajes que van pasando y bueno, uno se acuerda la ropa, entonces son muchos recuerdos no solo en sí los partidos sino todo el previo que cuando jugábamos con Brasil cuando llegamos que estaban armando los escenarios para festejar teóricamente ellos que iban a ganarnos en esa época estaba la lambada así que tenían todo un show montado para después del partido y sin embargo se quedaron con el show afuera entonces muchas, muchas cosas por lo menos me pasan cada vez que miro el partido no es solamente eso sino lo de Italia lo de la Italia que estaba toda en contra nuestra bueno, después un poco más alegre las dos Ferrari que tenía Diego ahí que era era un un aperitivo para la visión impresionante pero bueno todas las cositas que hace el condimento de lo que fue Italia 90 ahora Pepe entre todas las cosas importantes que te pasó y que vos hiciste como futbolista te ha tocado compartir plantel con Diego y con Riquelme por una cuestión generacional te ha faltado te ha faltado Messi pero digo te ha tocado obviamente compartir con dos tipos muy muy distintos muy diferentes que además digo Diego es diferente a todo por lo que significa pero en todo caso también Riquelme era una estrella aunque era bastante bastante joven en aquel equipo de Boca que le ganó el Real Madrid pero Riquelme no era estrella cuando llegó a Boca vino en un pelotón de Argentino Junior en el cual no era la figura él era Leche La Paglia y Sucha Ruiz y él era uno que venía al montón por eso yo lo admiro Román de que del anonimato llegar a ser lo que es al día de hoy es un mérito personal muy grande y yo venía de ganar todo de Vélez Palermo goleador de estudiante Guillermo el mejor de gimnasio o sea cada uno tenía su cartel Román no tenía ningún cartel y él solo hizo lo que hizo por eso el mérito es mucho más grande y era insoportable ser Maradona y era más sencillo era ser Riquelme digamos o no por eso te digo quizás porque Diego ya era Diego yo lo conocí ya Diego 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 bien plantado yo lo conocí en Copa América en el 89 personalmente después era todo lo que veíamos en la tele y Román no Román uno lo ve crecer lo ve crecer como fue y obviamente un chico muy sumiso un chico muy calladito iba atrás de nosotros él no quería ir adelante y bueno entonces nada que ver es obviamente también al mundo Maradona otra mundo ya de chico Diego era así entonces otras circunstancias pero obviamente con la misma calidad de jugador Pepe sabés que bueno esta semana hablamos con Oscar Córdoba y Oscar decía bueno la verdad que no hay tanto lugar para todos pero a mí me gustaría trabajar en Boca me gustaría aportar mi mirada en Boca como lo está haciendo Bermúdez lo está haciendo el Negro Ibarra el Chelo Delgado Cassini digamos y vos sos parte de esa esa historia de Boca porque la realidad es que si bien sos un referente de Vélez no dejas de ser también un tipo muy importante en la historia de Boca ¿qué te pasa cuando ves a los jugadores de Boca trabajando hoy al lado de Román en esta nueva etapa? Primero muy contento muy contento porque es algo que peleamos mucho tiempo para que muchos jugadores trabajen en Boca en este caso y y que sean en en lugares específicos y y bueno y se empezó a dar ya masivamente ahora con con lo de Román y obviamente muy contento comparto lo que dijo Oscar son pocos puestos para mucha cantidad de jugadores pero por lo menos uno está ahí charla yo lo saludé a Román no solo cuando ganó la votación también cuando salió campeón esporádico charlamos un poquito y bueno y ahí vemos y aunque sea de afuera vamos escuchando y opinando un poquito pero pero ya sabemos que las posiciones están lo importante es que somos parte de Boca por más que no estemos con un contrato y bueno y podemos estar ahí en cualquier momento ¿no? ¿y qué te pasó cuando cuando terminó la historia como terminó ¿no? que Boca le gana el título a River de arremetida del fondo con con Russo como entrenador con la mano de Román eligiéndolo previamente digamos esta última foto de del fútbol argentino antes de que viniera la pandemia y nos suspendiera todo bien bien Boca hizo lo que tenía que hacer confiar en lo que estaba haciendo darle duro y parejo saber de la distancia y y que no podía resignar nada porque donde Boca resignaba obviamente servía todo en bandeja entonces Boca hizo bien los deberes el de enfrente no las hizo bien no supo aprovechar la ventaja y pasó lo que que bueno que tantos queríamos pero que en un principio estaba lejos obviamente cuando se iba acercando las últimas fechas la 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 confianza era cada vez mayor porque se iba perdiendo puntos de estar 6-7 puntos a estar casi 3-1 punto a lo último eh fue muy importante para todos y y bueno eh ni hablar de de lo que hizo Miguel ni hablar de los jugadores que que confiaron y crecieron en este nuevo ciclo y en y en lo que ha levantado ¿no? también el performance de cada jugador ha levantado mucho levantó eh este chico Villa levantó en el último tramo Tevez eh se afianzaron muchos jugadores y bueno ya te digo Boca creo que hizo bien los deberes y tuvo su su premio que tanto esperaba te digo si lo esperábamos estaba difícil pero sí que lo ilusionábamos y bueno se llegó al objetivo Te voy a hacer una última pregunta antes de de que también charle contigo Patricio Insuga que está en el estudio te cuento Pepe yo estoy en mi casa Pato en el estudio también vamos haciendo eh lo que corresponde hacer las recomendaciones que que todo el mundo ha dado para trabajar con poca gente pero haciendo lo que nos guste nos apasiona eh sentís que a Tevez lo han valorado más en este tramo que en el tramo anterior es decir Ruso lo puso en el lugar donde debía ponerlo futbolísticamente hablando en relación al faro no yo creo que no no jugó siempre en el mismo lugar Tevez yo creo que el cambio fue de él fue propio fue él mismo decidió porque en un momento a mí muchos me preguntaban cómo lo veía Tevez y yo le dije mira Tevez jugó o para los últimos seis meses o sabiendo que quería seis meses más pero él jugó para ganar algo o la imagen de nuevo y revocar todo lo que venía peleando o para decirle mira estoy entero y Román y estoy para seis meses más o un año más yo creo que esa es la icónica que el solo usted ve la sabe pero que ha levantado el nivel mucho y fue muy importante eso seguro hizo goles creo que hizo cinco o seis partidos en momentos claves y y eso bueno vuelvo a repetir más todo el equipo atrás ayudó para para colaborar de llegar Boca y tener la ilusión que se dio ¿no? de salir campeón Pato querido Pepe nos contabas hace un rato lo voy a llevar de vuelta a la historia mundialista porque en aquel Italia 90 que hubo solamente cuatro futbolistas que fueron titulares en los siete martíos Pepe Basualdo Burruchaga Maradona y Simón cuatro años después te tocó jugar solamente un partido en Estados Unidos que fue el partido contra Rumania fue uno de los partidos más especiales que tuviste que jugar en tu vida por lo que había pasado con Diego y hay algo todavía de aquella historia que no se haya contado No, no creo que ya de contar se contó todo yo creo que todo lo que incluso el protagonista como Diego también habló sobre sobre lo que pasó y cómo se dio todo después especial sí porque quizás no pensaba que me iba a tocar porque porque había muy buenos jugadores yo creo que era un plantel para salir campeón en ese mundial hubiera sido lindo poder llegar pero bueno lamentablemente por lo sucedido con Diego no se dio y en ese partido empezamos muy muy desorientados muy mal y después bueno con el correr de los minutos pudimos dar vuelta al resultado estuvimos cerca de hacerlo lo heroico pero bueno no alcanzó quedamos en tres a dos quedamos eliminados y bueno por lo menos hubiera sido lindo porque la verdad que el partido habíamos hablado con Diego que íbamos a tratar de jugar para él pero el resultado lamentablemente no se pudo dar Pepe ahora sí la última jugaste dos mundiales fuiste dos veces campeón de la copa intercontinental con Vélez y con Boca pero también tuviste tu recorrido en el ascenso en el inicio y en el final de tu carrera ¿cómo fue aquel otro fútbol tan lejos de las luces tan lejos de los grandes titulares aquella etapa inicial y final en Villa Dalmine la inicial fue todo alegría porque era todo salir del potrero y empezar a jugar al fútbol profesional yo creo que no hice inferiores entonces era todo novedad para mí y entonces iba pensando no iba soñando nada sino iba viviendo y disfrutando cada cosa que se me iba apareciendo en el camino como cuando me fui a jugar a Mandillú que fue la primera vez que me voy de mi ciudad la primera vez que voy de alrededor de mis amigos de mis viejos ver si realmente todas las dudas había y por haber de decir puedo llegar a rendir en Mandillú como rendo en Dalmine era todo una incógnita y después bueno ya ahí pasó todo y la vuelta también fue lindo fue todo ya controlado ya acomodado bueno hubo compañeros que me acompañaron como como Pedrito Troglio Pacha Cardoso el Diablo y Marito Pornísimo una locura en tratar de despedirnos nuevamente en Dalmine donde yo empecé lo lindo fue encontrar los estadios iguales te lo puedo asegurar iguales que cuando fue en el 81 estaban iguales no le cambiaron ni la pintura yo dije no puede ser así que bueno volver a la categoría fue algo muy lindo fue algo muy cómico Pacha Cardoso era el único que no había jugado en el ascenso así que quería jugar de 10 y me pidió para jugar de 10 las primeras tres patadas se fue a jugar de 3 se quería Daniel Alves digo claro digo Pacha esto es el ascenso entonces bueno se terminó jugando en su puesto obviamente de 3 pero fue algo muy lindo hermoso hicimos un boom en la categoría económicamente fue importante para todos porque inclusive los chicos nos decían que la primera vez que veían el estadio lleno que hoy cobraban entonces muy contento o sea hicimos algo también beneficioso para muchos pero fue una linda locura que se me ocurrió y fue hermoso hermoso volver a la categoría y retirarme en esa categoría si si menos la B después jugué toda la C la B el Nacional B y la A por eso Pepe entendés cuando a ver cuando se habla de recortes salariales a los futbolistas que no todos están en condiciones hay jugadores que la verdad cobran un dinero muy bajo algunos cobran inclusive hasta un viático algunos nada digamos entendés cuando algunos dicen no mirá seis meses sin cobrar puede estar tranquilamente un jugador bueno no son todos los jugadores iguales no no olvidate no 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 yo creo que habría que hacer algo de primera división como dijo Diego en un momento y repartirlo en la categoría porque encima lo que vos decís que encima que cobran nada van atrasados o sea deben tres o cuatro meses y que imaginate las deudas que hay ya viven sufriendo en la actualidad sin haber llegado la pandemia ya un problema de estar dos o tres meses sin cobrar imaginate ahora entonces tendría que haber un movimiento pero eso tendría que ser agremiado entonces duermen no sé yo hay veces que me da tanta bronca de tantos sindicatos que hay y todo y nadie mueve hasta que ustedes presionan los periodistas la televisión todo presiona y recién ahí vienen y reaccionan no nosotros estábamos pensando mentira no están haciendo nada pero ellos después reclaman cuando tienen que hacer algo reclaman y se agarran de los equipos de primera la verdad que es un desastre porque hay veces que están las organizaciones solo parece que fuera para el equipo de primera y el ascenso es todo un relleno y no es así el ascenso la padece mucho no solo a raíz de obviamente los presidentes hacen malabares porque no solo los jugadores tienen que pegarle a los empleados hoy estaba escuchando que hay problemas inclusive también con empleados del equipo de primera que ellos no pueden tampoco estar estos seis meses sin cobrar porque si están puertas del estadio cerrado no tienen un contrato fijo entonces no cobran nada es un problema muy grande que empiezan a saltar muchos problemas que está oculto a veces y que la gente no sabe no habrá llegado el momento y con esto deliberamos Pepe aunque nos ha servido a todos para que nos podamos entretener y distraer un poco la cabeza esta charla rica y linda por cierto Pepe no habrá llegado el momento de que el jugador tome un poquito el protagonismo y no sea tanto marcher que tome la decisión pero ¿cómo haces? ¿cómo haces? el jugador está concentrando jugando entrenando no tiene el tiempo que tiene esta gente que fue jugador encima y que no sabe realmente cómo manejar la situación yo creo que si están tan capacitados para poder llevar a un jugador y no los vengan solamente el ascenso para venir a asociarse tienen que tener también su como dices acompañarlos a ellos en estos momentos y no siempre los primeros porque los primeros siempre se acompañan solos los primeros ganan plata que no hace falta después sí cuando no le paguen en algún momento que se va al club reclamar pero el día a día el ascenso vive muy apretado muy apretado vive el ascenso y no hay nadie que le encuentre una solución que obviamente la solución la tenemos es repartir un poquito mejor pero bueno nadie nadie se levanta con una bandera para decirle mirá si esto no va listo en un momento habían dicho que iban a ver la quita de puntos mandar al descenso pero queda todo después en la nada después cambia aparece Superliga ahora vuelve a ser otro nombre de otro torneo pero siempre pensando en primera nunca piensa en el ascenso tal cual tal cual Pepe muchas gracias por este rato queríamos tener tu mirada de todos los temas saber cómo estabas también hablar un poquito de Boca del fútbol y acompañarnos entre todos en esta situación difícil un placer haberte escuchado que termines bien el domingo de Pascuas igualmente a ustedes un abrazo para todos chicos bien ahí estaba José Horacio Basualdo que termines bien